Rodrigo y Jordano que se hizo en el pelo hablemos seriamente del pelo de Rodrigo Roberto, como lo ves yo le dije cuando llego volviste realmente a las raíces al natural el otro look no me gustaba me gusta este yo te vi a vos con este, te descubrí a vos me acuerdo hace más de un año y me llamó la atención y es tu personalidad, es parte tuya todo el mundo me dice lo mismo estoy muy identificado con el turquesa y con la cerveza turquesa y cerveza sin embargo te estamos dando vinito el tinto va también el tinto es con la comida si el tinto es con la comida eso es de esas tinturas que si te lavas se te va son temporarias y no te hace nada, no se te va cayendo el pelo no porque son vegetales, tengo solamente una decoloración hecha y voy justamente antes de volver a decolorarlo voy subiendo los tonos para no tener que estar permanentemente decolorado es una química americana natural que no tiene componentes químicos y realmente no afecta el pelo aguanta aguanta y vos que usabas Roberto que pasó no había de esos en tu época no, sabés que no además sabés que lo que es más gracioso porque en esa época mezclabas el negro para hacerlo derivado de colores con ese negro se hacían los plateados se hacían los rubios, los dorados con los colorados y el negro que mezclabas y hacían los colores y ahora la tecnología es una de punta que es maravillosa y cuando bañás la tintura esa que se va yendo te va tiñendo el resto o no o sea, estás turquesa por completo no, no, no porque agarran la pigmentación del pelo y tiene que estar decolorado o sea, tenés que quitarle la pigmentación del pelo que quede casi blanco y después agarra sí, los turquesa, los rojos es un buen asesor de peluquerías sí sí, gracias